Mucho dinamismo hubo este fin de semana en el gigantesco mercado oriental. Las familias se movilizaron en búsqueda de la compra de lo que sus hijos usarán en este año escolar 2019. ¿Qué andan buscando? Camisas, faldas, calcetines, de todo ahí. ¿Cómo están los precios? Pues no he preguntado, pero hemos estado bien. ¿Preparando ya a los estudiantes? Sí. Los comerciantes por su parte ofertan variedad de productos con descuentos, aprovechando la afluencia de la población en este mercado. ¿Los pantalones? 170, 210. ¿Las camisas? 85 y 140. ¿Está viniendo la población? Sí. Sí, más o menos. Tobillera, corpiño, camisolín, media. ¿El cocido cómo lo están dando? El cocido se está dando a 280 la docena. El pequeño lo está dando a 230 la docena. El oro universitario se está dando a 240 la docena. Y el otro más económico, que es Apolo, está a 180 la docena. Hay de todos los precios. Esa vale 3,5 la delta. Aquí vale 400, esa vale 500. Hay de varios precios. La Toto a 7,5. Tenemos zapatillas de cuero que le sale a 420, del 37 al 43. Tiene del 31 al 36 que le sale a 380. Tiene el material sintético que le sale a 320 el grande. El año escolar en Nicaragua inicia el 4 de febrero. Kenia Doña, Multinoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!